Hoy llego a ti como un susurro. Soy una gota que te acaricia. Un rayo de luz en el silencio de la oscuridad. Hoy me deslizo por tu agrietada piel impermeable. Para adentrarme en ti y pegar los cristales de tu corazón. Mejor hoy no digas nada. Ayúdame a dar luz a miles de voces apagadas. Queremos ser su voz. ¡Gracias!